Imagina que el secreto para una vida más saludable, más equilibrada, y más en armonía con la naturaleza se encuentra en algo tan sencillo como una flor. No cualquier flor, sino aquellas con propiedades curativas, olvidadas por muchos y redescubiertas por quienes buscan una conexión más cercana con la tierra. ¿Cuántas veces hemos pasado por alto los tesoros de la naturaleza que están justo bajo nuestras narices? ¿Sabías que muchas flores no solo son comestibles, sino que también tienen poderes curativos que han sido utilizados durante siglos en diversas culturas? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las infusiones de flores medicinales, centrándonos en una de las más conocidas, la flor de Jamaica. También descubrirás otras 7 flores que pueden mejorar tu salud de manera sorprendente, sus propiedades y su modo de preparación. Pero eso no es todo, al final del video te daremos tips para hacer de las flores un negocio rentable y comprobaremos si realmente tienen las propiedades asombrosas que a veces parecen exageradas. En algunos casos estas propiedades son reales y lo podemos demostrar, en otros pues, no tanto. Acompáñanos. Empecemos con la flor que ha conquistado América Latina y más allá, la flor de Jamaica o Hibiscus abdarifa. Rica en antioxidantes, combate los radicales libres, protege nuestras células del envejecimiento prematuro. ¿Sabías que esta flor puede ayudar a reducir la presión arterial? Estudios han demostrado que su consumo regular puede tener efectos positivos en personas con hipertensión. Diurética, ayuda a desintoxicar el cuerpo y eliminar líquidos retenidos. Propiedades digestivas, facilita la digestión y puede aliviar problemas estomacales leves. Correcta preparación de la infusión de Jamaica. Hervir un litro de agua. Agregar uno a dos cucharadas de flores de Jamaica secas. Dejar hervir durante 5 a 10 minutos. Colar y dejar enfriar. Puede tomarse frío o caliente. Agrega una rodaja de limón o un toque de miel para potenciar su sabor y propiedades. Ahora que sabes cómo preparar correctamente esta infusión, te preguntarás, ¿cuántas tazas al día son recomendables? La respuesta es simple, dos o tres tazas diarias son ideales para aprovechar sus beneficios sin exagerar. Detrás de cada una de las variadas flores medicinales se esconde un delicado equilibrio de compuestos químicos naturales que les otorgan sus propiedades curativas. Flavonoides, alcaloides y terpenosón son solo algunos de los componentes presentes en estas flores, responsables de sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios y calmantes. Estas moléculas trabajan en conjunto con los nutrientes y minerales presentes en ellas para ofrecer beneficios únicos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la flor de Jamaica, los flavonoides y ácidos orgánicos como el ácido ibisico no solo le dan su característico sabor ácido, sino que también juegan un papel clave en la reducción de la presión arterial y la protección de las células frente al daño oxidativo. Es esta química natural la que convierte a las flores en poderosas herramientas de bienestar. La flor de Jamaica no está sola en este mundo de infusiones curativas. Hay muchas más flores que pueden ser parte de tu rutina diaria de bienestar. Veamos cuáles son. 1. Manzanilla, matricaria chamomilla. Calmante, antiinflamatoria, digestiva. Es ideal para personas que sufren de insomnio, ansiedad o problemas digestivos leves. 3. ¿Cuántas veces has tomado una taza de manzanilla antes de dormir, sin saber realmente cómo actúa en tu cuerpo? Modo de preparación. Hervir una cucharada de flores secas en agua durante 5 minutos. Dejar reposar y disfrutar. 2. Lavanda, lavándula angustiforia. Relajante, útil contra la ansiedad y el estrés. Además, tiene propiedades antisépticas. ¿Te imaginas una infusión que pueda calmar tu mente después de un día agotador? Modo de preparación. Utiliza 1 a 2 cucharaditas de flores secas en una taza de agua hirviendo. Deja reposar 10 minutos. 3. Diente de león, taraxacum officinale. Diurética y ayuda a desintoxicar, a limpiar el hígado y mejorar la digestión. Modo de preparación. Hervir una cucharadita de flores secas durante 5 a 7 minutos. Beber una vez al día para ayudar a desintoxicar el cuerpo. 4. Capuchina, tropaeolum majus. Rica en vitamina C, antibiótica natural. Excelente para infecciones leves y fortalecer el sistema inmune. Modo de preparación. Hervir una cucharadita de flores frescas por 5 minutos. Puede tomarse hasta 3 veces al día durante periodos de resfriado. 5. Caléndula, caléndula officinalis. Antiinflamatoria, cicatrizante y beneficiosa para la piel. También ayuda a aliviar problemas digestivos. Modo de preparación. Infusionar 1 a 2 cucharadas de flores secas en agua caliente durante 10 minutos. Ideal para aliviar problemas digestivos o de la piel. 6. Borraja, borago officinalis. Diurética, antiinflamatoria. Es útil para tratar problemas respiratorios y reducir la inflamación. Modo de preparación. Hervir una cucharada de flores frescas en una taza de agua durante 10 minutos. 7. Tilo, tira varias especies. Sedante y relajante. Utilizada principalmente para aliviar el insomnio y la ansiedad. Modo de preparación. Hervir una cucharada de flores secas en agua durante 5 minutos. Tomar una taza antes de dormir para mejores resultados. Para preparar infusiones con las flores que hemos mencionado, es esencial conocer el proceso adecuado de secado. El secado es crucial porque permite conservar las propiedades medicinales de las flores por mucho más tiempo. Instrucciones. Recolecta las flores en la mañana, cuando aún están frescas pero libres de rocío. Coloca las flores en un lugar seco, ventilado y protegido de la luz solar directa. Puedes extenderlas sobre una rejilla o colgarlas en pequeños ramos. Déjala secar durante varios días, hasta que se sientan crujientes al tacto. Esto puede tardar entre 5 a 10 días, dependiendo del clima. Consejo. El secado adecuado asegura que las flores mantengan su aroma y propiedades curativas. Una vez que las flores estén secas, puedes dejarlas enteras o triturarlas ligeramente para facilitar la preparación de las infusiones. Instrucciones adicionales. Si decides molerlas, usa un mortero o un molino de especias. Guarda las flores secas o molidas en frascos herméticos y en un lugar fresco y oscuro. Tip, las flores molidas ocupan menos espacio y liberan sus propiedades más rápido al infusionarlas, pero asegúrate de que no estén completamente pulverizadas para evitar que se mezclen con el agua al preparar la infusión. Para hacer de manera industrial existen máquinas caras, menos caras y otras que simplemente sirven para agilizar procesos artesanales. También podemos utilizar infusores, como el del video, máquinas selladoras al vacío para hacer empaquetados de un cuarto de kilogramo e incluso importar de China las bolsitas filtrantes desechables. Si deseas comenzar tu propio negocio, puedes utilizar cualquiera de estos métodos. El método que implica menos riesgo de capital es el de importar las bolsitas filtrantes y mandar a fabricar la cajita de cartón en una imprenta local poniendo una docena de bolsitas dentro. De esta manera el resultado será mucho mejor que el del empaquetado de la flor de Jamaica que compramos en el mercado popular. Como habrán apreciado se pueden combinar las flores para mejorar los resultados. En este caso al atardecer hemos mezclado manzanilla con lavanda para tomar antes de dormir. El mundo de las flores medicinales está lleno de tesoros naturales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud de manera sencilla y natural. Desde la popular flor de Jamaica hasta otras menos conocidas como la capuchina o la caléndula, cada una de ellas aporta beneficios únicos. La próxima vez que prepares una infusión, recuerda, no es solo una bebida, es un remedio natural, un legado milenario que la naturaleza nos ofrece. ¿Estás listo para descubrir el poder curativo de las flores?